Conocemos ahora la historia de Enzo. Cuando tenía sólo 8 años le diagnosticaron esquizofrenia y también bipolaridad. Una situación que con el tiempo derivó en la adicción a las drogas y también incluso a tener problemas dentro de su marco familiar. Restricciones de acercamiento, una situación por la cual terminó tocando fondo. Hoy tiene 22 años, está bajo tratamiento y lo que pide es que su familia deje el pasado atrás y le dé una nueva oportunidad. Desde los 8 años haciendo un tratamiento de adicciones y también de tratamiento psicológico, a mí me han diagnosticado esquizofrenia, bipolaridad y nunca encontraron realmente mi problema. Yo creo que al base del tiempo estuve en situación de calle mucho tiempo porque yo no me sentía apoyado de mi familia, no me entendían. Y el único recurso que ellos tomaban era internarme. O sea, a mí me gustaría mucho que realmente mi familia se dé cuenta de que no soy un mal chico y que si ellos piensan que yo no hago lo que a ellos les gustaría que yo haga, como las cosas cotidianas de la vida, que yo necesito tener una vida como un chico de mi edad, creo que, o sea, tengo mucho para demostrar y yo creo que ellos como que vieron mucho los errores míos y nunca lo bueno. Yo no voy a olvidarme de mi familia nunca. Ellos piensan que yo no los amo, pero sí los amo. Ellos piensan que yo hago lo que hago y que me olvido de ellos. Yo creo que mi mamá va a ser mi mamá, mi papá va a ser mi papá. Yo no me voy a olvidar nunca de ellos. Pero me gustaría que me abran la puerta de mi casa. Me hago cargo, me hago responsable de todos los errores que tuve. Y yo lo único que quiero decir es que reciban este mensaje y que realmente que se hagan cargo de, mejor dicho, que cambien de pensar y de ver las cosas que ya pasaron, como vuelvo a decir. O sea, que empecemos de nuevo.